La que le manejaban hasta la lancha con la que corría. Acá está un tipo que según algunos tenía que reaccionar y no reaccionaba. Acá está, accionando, como siempre, donde hace falta, en una emergencia de seguridad como nadie hizo, en las adversidades como corresponde, en una ley de pacificación o en un allanamiento antidrogas. Acá está el tipo que sin que nadie se lo pida, ni se lo exija, ni se lo reclama, ni se lo ordene, hizo cubrir una ley de fertilización gratuita para aquellas parejas que no podían tener hijos. Acá está el tipo más joven de los experimentados y el más preparado de los jóvenes. Acá está el del estadio único, el de la ley de adopción, el de la salud más cerca de todos, el de la ruta 6, el de las autobidas, el de las policías locales, el del puerto de La Plata, el que le devolvió el poder a los municipios para devolverte el poder a vos. Acá está alguien que puede consensuar con los de afuera, pero que piensa que la riqueza más grande del país está en la idea de que los hermanos sean amigos. Esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los logran más afuera. Acá estoy, acá estoy para expresar mi visión de futuro. Acá estoy para compartir con todos ustedes y con todos los argentinos que nos están siguiendo, en mi sueño, acá estoy para que vivamos definitivamente en una gran Argentina. Por eso, cuando pensamos con Carlos Zanini, donde llevar adelante nuestro cierre de campaña, quisimos que nos encontremos acá. Acá, en Tecnópolis, el emblema de la innovación, la ciencia y la tecnología. Por eso quise que nos encontremos en este lugar que expresa, política de vanguardia, lo nuevo de lo que viene, de lo que hoy nos hace sentir profundamente orgullosos a todos los argentinos. Yo puedo y voy a hacer lo que haga falta, sostener lo que haya que sostener, profundizar lo que haya que profundizar, cambiar lo que haya que cambiar. Y ¿saben qué? ¿Saben qué? Lo voy a hacer a mi manera y con un alto sentido de la responsabilidad que me han confiado. Muchas gracias.